¡Hola! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, tengo unos días libres debido a que mi trabajo como docente me lo permite porque estamos en el receso invernal. ¿Ustedes se piensan que yo voy a estar de jarana y vagueando por ahí, emborrachándome para disfrutar de ese tiempo libre? No, me voy a poner a laburar. O sea, me voy ahora a Rosario, voy a hacer como una mini gira de dos días para hacer un par de videítos. Bueno, nada, quería dejar registrado este primer video como introducción a esos videos rosarinos en donde les voy a mostrar y compartir mi viaje desde Capital Federal hacia Rosario. ¿Te haría bueno hacer un video de cuatro horas sacándole toda la magia de edición y mostrando las cuatro horas aburridas mirándome a mí, tomando mate? Pero no, les voy a regalar un videíto corto, no se preocupen. Muy queridos amigos, mi nombre es Faruk y sin ustedes muy bienvenidos a Un Mundo Irreal. ¿Saben qué? Soy un hijo de puta, estoy saliendo una hora tarde. ¿Y saben por qué? Básicamente porque me cuesta mucho organizar el equipaje. Y les voy a explicar en parte por qué tardo, porque yo para mi viaje viajo solo. Entonces, ¿qué es lo que necesito para viajar? Mate, voy a ir tomando mate y como voy solo me tengo un mate automático. Lo bueno es que al viajar solo resolver los problemas originales es muchísimo más fácil y se van a ir enterando con el correo del video. Entonces, matecito por acá. Como es de medio litro se me va a acabar, así que tengo que traer un termo de un litro para recargar durante el viaje. No desayuné, por lo tanto me traje mi tupper con tostadas con queso y palta. Y me traje snacks para el viaje. Torta, nueces con pasas, alfajores, manzana, banana. No como todo esto, completamente al pedo. Pero mi obsesión de que no me falte nada para el viaje es tremenda. Muy vueltero, muy vueltero. Bueno, dale, nene. Die. List, torti. Primera parada técnica. Así es, a tan solo 40 minutos de haber salido. Siempre paro en esta estación de servicio para lo mismo, para ir al baño. Porque es la misma estación de servicio que uso, bueno, en la misma estación de servicio, el mismo camino que uso para ir a San Pedro. Yo laburo en San Pedro los miércoles, dando clases. Y bueno, obviamente el camino a Rosario, al menos hasta la mitad del camino, también cargo agua, ven, porque ya se terminó. El camino a Rosario es el mismo a San Pedro. O sea, San Pedro queda camino a Rosario. Para los que no saben, para los desprevenidos, Rosario es parte de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe. Pero los rosarinos no se consideran santafesinos. O sea, ellos son rosarinos. De hecho, hay como chistes de que son de la república separatista de Rosario. Porque tienen como culturas bastante distintas. Por ejemplo, no sé, los santafesinos, de parte musical, ponele que son más de la cumbia santafesina. O sea, la cumbia santafesina es de la parte de Santa Fe capital. Pero de Rosario se identifica más con, por ejemplo, rock nacional. Rosario es la cuna de Fitopáez, Litonevia, Baglieto, de la famosa trova rosarina. Y en el fútbol también son bastante como cerrados. Bueno, ya se van a ir dando cuenta con los videos que voy a hacer. Pero bueno, son como culturas muy distintas. Y como dice la canción de Fitopáez, Rosario siempre estuvo cerca. La verdad que no queda tan lejos. Rosario siempre estuvo cerca. Queda unas cuatro horas de viaje nomás. Pero yo como lo hago muy paja, seguro van a ser como cinco. Recién una persona que trabaja en Independiente me escribe. Y me pregunta si ya saqué el video, ¿no? El de Independiente. Para pasárselo a Secretaría de Cultura. Y yo le digo, sí, sí, ya lo saqué. Lo saqué anoche. Se lo mando y le digo, mirá, te aviso que mi lenguaje no es muy institucional. Y le pongo un sticker de un perrito como para mostrar mi lado tierno. Bueno, no, le mando el video, qué sé yo. Qué boludo, me cae la risa. Y nada, no me estaba contestando, no me estaba contestando. Y dije, la puta madre. Por ahí no le cayó muy bien. El hecho es, es lo que yo comentaba en otros videos. Que son videos informativos, son videos de un recorrido, recorrido de historia y todo. Pero a la vez como muestro cosas mías, como cuento boludeces, como puteo. Como me gusta hacerlo, como descontracturado. Y digo, tal vez por estas cosas no las pueden pasar en clases de periodismo. O clases de, no sé, historia de fútbol. Pero igual prefiero eso antes de ser como ordenadito. Como para que se pueda presentar en tal institución o en tal otro. O sea, igual se deberían pasar en las clases. Lo repito. Hacer este video mientras viajo, la verdad que me ayuda mucho. Porque yo tengo un problema y es que cuando manejo solo me quedo dormido. Me da mucho sueño. Y una de las cosas es por la cuestión monótona del viaje y de no hablar con nadie. Entonces hacer este video, hablar a la cámara. Que en realidad les estoy hablando a ustedes. Etcétera, etcétera. Me ayuda a mantenerme despierto. Por ejemplo, cuando yo viajaba a San Pedro al principio a trabajar. Iba solo y volvía con unas compañeras. Y después tuve que pedirles por favor a mis compañeras. Que vuelvan, que vayan conmigo y que vuelvan conmigo también. Desde Capital. Porque cuando iba solo me quedaba dormido. Y una vez hasta me pasó que me apagué durante un segundo. No sé cuánto fue. Pero ya me había acostumbrado incluso a viajar, ponele así. Cuando me agarraba a sueño me había acostumbrado a viajar así. Como con los ojos entrecerrados. Una locura. Es lo que le debe pasar mucho a los camioneros también. Que viajan mucho y que están muy acostumbrados a manejar. Y se confían demasiado. Entonces también hacer este video justamente para eso. Para no quedarme dormido. Bueno, ya paré por segunda vez en 90 kilómetros. Estoy acá en la Acción de Zárate. Y les paso este dato espectacular. Que miren, hay agua gratis. O sea, en todas las estaciones de servicio en general te cobran. Y te cobran, no sé cuánto. Yo hace mucho que no cargo en estaciones de servicio. Pero te cobran bastante caro. Y acá no. O sea, es completamente gratuita el agua. Creo que estamos en el kilómetro 90 más o menos. Con lo cual significa que en 90 kilómetros ya visité dos veces al hada del urinal. Cuando voy a San Pedro en general ya no vuelvo a parar. Pero, a ver cuánto me queda de viaje. Según Google Maps, 2 horas 15. Seguro que voy a volver a parar otra vez. Prendo la cámara por dos cosas. Primero porque me venía durmiendo y la verdad que me sirve para distraerme. Segundo. En una cuestión de dos segundos miro para atrás y no había nadie. Sigo mirando hacia adelante. A los dos segundos literal. Tres. Vuelvo a mirar para atrás. Tenía una camioneta comiéndome el trasero del auto. Y apurándome. Yo me cagué todo. Y digo, tenés que ser tan idiota, flaco. O sea, ¿por qué todo lo... Absolutamente todos. No el 90%. No el 98%. El 100% de las personas que tienen camionetas son idiotas. Por favor, si alguien que lo sepa, dígamelo. O sea, ¿qué clase de complejo de pito chico tenés que tener para manejar tan mal? Provocar accidentes. Y si tengo que frenar por una emergencia, justo en el momento en que decidiste pegarte al culo del auto. ¿Qué onda? Y no se despegan, ¿eh? No se despegan porque siguen ahí atrás. Siguen pegados hasta que no te corres. ¡Hola! ¿Pueden creer esto, la puta madre? Bajé a hacer pis en el medio de la nada. Miren. Miren, en el medio de la nada. Y se aparecen estos dos a arruinarme el día. Por la lástima que me da verlos así, ¿no? Que ven a pedir comida. Encima no tengo nada para darle de comer. ¡Uh! ¿Qué haces, amiguitos? Están marcando territorio donde marqué yo también. ¿Qué pasa? ¿Este lugar es de ustedes? ¿No puedo estar yo acá? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No sé si tengo algo para darle de comer. Si tienen hambre esto, lo van a comer. Si no lo comes es porque no tiene hambre. No sufres necesidad. Nada, listo. Ya está. Sos una atorrante, entonces. Venís a dar lástima. Una hora y ocho minutos. Bueno. Basta de boliviar. Yo me juego entero. ¿Qué le voy a hacer? Bueno, ya llegué a Rosario. Bienvenidos. La verdad que la entrada es bastante falsa porque... O sea, ni bien llegué, me fui directo a hacer el video de Newell's y no tenía tiempo como de hacer este acting acá en mi palacio que me alquilé. Miren. Es una habitacióncita linda que acá tenemos la cocinita. Bueno, digamos ahí sería la bacha. Acá tenemos una cocinita que en realidad es como para calentar algo. Me imagino que hacer un churrasco acá es lo que debe ser, ¿no? Miren, te haces un churrasco acá y... ¿Dónde tirás todo? Baño. Crítica. No tiene la llave del baño acá. Tenés que dar toda la vuelta y atrás de la puerta, plum, y prendés. Y... Inodoro, que no tiene bidet, pero tiene este adminículo que es bastante poderoso. Igual es un poco incómodo porque, miren. O sea, vos tenés que ponerte así. No lo voy a apretar ahora, obviamente. Tenés que medio que hacer equilibrio y... No sé. Apuntar. Más que un video de viajes, este se va a convertir en un video de baños. Y de este lado tenemos mi camita. Bueno, queridos amigos, que disfruten de esta serie de videos de la gira Rosarina. Si les gusta, obviamente lo mismo. Suscríbanse. A veces pienso que me gustaría, como no, entre comillas, ensuciar el video pidiendo que se suscriban y todo eso. Pero bueno, la verdad que es la manera en que la gente se suscribe. Siento que no se dan cuenta, sino que no es como mala onda. No se dan cuenta que hay que suscribirse, que hay que poner like, que hay que comentar como para apoyar el contenido. Si es que te gusta, si te chupan huevos, haz lo que quieras, qué sé yo. O no. Bueno, se terminó. La verdad que todo es un sueño, que es mentira, que es lo que es cierto. Fantaseo, estando despierto, con un mundo que está muy lejos. El delirio está creciendo, ya lo siento, estoy con mi cuerpo. Todo es tan irreal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!